Con este robo terrible, que involucra a una familia y donde el delincuente termina atrapado en la casa de la familia a donde iba a robar. Trabajando con esta historia está Javier Díaz y está Leo Godoy en el lugar. Leo, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Buenos días, Cata, y a todo el equipo. Estamos en El Palomar, sobre la calle Moscones, donde sucede esta segunda parte, porque en realidad, Cata, vos contabas recién que involucra a una familia, pero en realidad fueron dos, porque con el auto en el que llegan los delincuentes, he robado a la vuelta nada más. Ese Clio gris de donde descienden los delincuentes, he robado a la vuelta a una joven que llegaba junto con sus dos hijas a visitar a su madre. Ella, me robó el primer hecho que se da aquí en esta calle del Palomar, muy cerca de la calle Marcón y también de lo que se conoce como el barrio Carlos Gardel, esto es Morón. ¿Dónde va a ocurrir esta secuencia? 5 de la tarde, desciende esta mujer que frena aquí junto a sus hijas y cuando desciende aparecen estos delincuentes, estos tres delincuentes que le roban este Clio gris. ¿Qué pasa? Cuando llegan aquí, fíjense que queda registrado, porque aquí las herramientas de seguridad que tiene esta familia, la verdad, son muchas las medidas de seguridad, desde los portones, cámaras de seguridad, alarma vecinal, pero nada de eso bastó para que esta familia, esta joven junto a sus dos pequeñas tuvieran que pasar a esta situación. Pero después hay un segundo hecho que sucede aquí a la vuelta nada más. Si es, roban el auto, dan la vuelta y cuando Gina se encuentran con esta otra familia que estaba ingresando sobre la calle Mosconi, estaba ingresando su auto también gris y en ese momento es cuando descienden dos de los delincuentes, uno de buzo rojo que ustedes van a ver y otro también vestido totalmente de negro. Allí se da la secuencia donde el de rojo roba el celular a la mujer que había bajado del vehículo. ¿Y qué pasa? El otro delincuente ingresa dentro del domicilio y cierran el portón. ¿Pero qué pasa? Por lo general los delincuentes esperan que todos estén arriba para salir rápidamente en la huida con todos los delincuentes arriba del auto. Acá no, la decisión que tomaron fue dejarlo a uno adentro, porque el portón estaba cerrado y se terminan yendo. Y allí se da una situación tremenda. Ahora, Leo... Claro, ahí Ramón... Sí. Es todo muy largo esto que estás contando. Quiero arrancar por el principio de lo que estabas relatando, de que otra vez tenemos que ver un robo con niños en el medio, digamos. La falta de códigos de... No les importa nada, era una mamá con menores de edad. Es que van dándole a ver... No, exactamente. Sí. Javi, te voy a sumar acá. No, es que lo único que les importa es llevarse el auto. Y te voy a sumar acá, porque venimos contando dos hechos de inseguridad. En realidad, si lo multiplicás ya son cuatro, pero de dos bandas. Y los mismos, el mismo caso, salir a robar, robar un auto y salir a dar vueltas a buscar lo que encontrés. Claro, salir a robar y seguir robando. Esta es la idea. Por eso la secuencia de robo, como bien decís vos exactamente, en el caso de Sández, el jugador de Boca. Exactamente igual. En este caso lo mismo, venían de robar un auto y seguían robando. Mirá, a ver, este hecho, este hecho que termina, termina con el delincuente, lo tenemos acá. El delincuente es rinconado por el dueño de casa. Sí, por el lado de... En donde después se le llevan el teléfono celular a este hombre. ¿Ven? ¿Ven la discusión? Perdón, Javi, el de negro es el delincuente acá. El de negro es el que levanta las manos, es el delincuente, exactamente. Porque le logra arrebatar el arma, que parte de lo que contaba justamente Leito en nuestro móvil. Digo, para que entiendan lo que está viviendo la gente, una vez más. Lo que están viviendo todos, lo que vivimos todos, en realidad ustedes, nosotros, todos. El vecino está armado ahí. El vecino, el vecino... No, es el arma del delincuente. Es el arma del delincuente que le saca justamente al ladrón. Pero además el riesgo que implica el enfrentarse, pero ante la desesperación, ante que se te meten dentro de tu casa. Es decir, la recomendación siempre es nunca actuar de esta manera. Pero la verdad, tenés que estar en el momento. Igual, de todas maneras, no disparó ni nada el dueño del casa. No era por eso, por suerte no... No, lo tuvo ahí abinconado adentro de la casa y... No, exacto, un calibre 22. Pero además... Pero miren, se bajó la señora. Sí, Javi. Mira para un lado, ¿ven? Pero aparecen por el otro. Este auto ya lo habían robado, pero miren cómo entran a la carrera. Tremendo. ¿Se entiende lo que va? Dos. Uno entra, después el otro sale y se va para el auto. Cuando empieza la refleja con el dueño de casa, que lo que quiere es sacarlos, no es enfrentar, sacarlos de la casa, porque se le metían adentro de la vivienda. ¿Entiendes? Y mirá lo que se dan de cobarde, los mismos. Miren lo que son. Que se va con el auto y dejan abandonado al compañero. Sí. Le digo, menos mal. Sí, sí. Menos mal. Menos mal que se van. Porque podría haber pasado cualquier cosa. El dueño de casa estaba armado. Menos mal. El dueño de casa está dentro de la casa. Sí, porque... Ahora, todo insólito, ¿no? Sí. Leo, ahí en el barrio donde estás vos, ¿cómo es? ¿Es un lugar donde están acostumbrados a episodios así? Mira, los vecinos viven bastante preocupados, por ello se han organizado y tienen la alarma vecinal. Un vecino más temprano nos contaba, no sé si después, si tenemos la nota, la situación, cómo hacen para cuidarse, que esperan que cada uno ingrese. Les contaba. Estamos cerca, no queremos decir que directamente tiene que ver con esta situación, pero estamos cerca de uno de los barrios que suele ser muy peligroso, que es el barrio Carlos Gardeles. Aquí nada más a dos cuadras. Algunos de ellos son de ahí. Hay una situación, Javi, que creo que ustedes también ahí la marcaban, pero cuando se da el final de todo esto, cuando pasan tres minutos donde comienza este robo y finalmente abren el portón y el delincuente sale corriendo y logra desarmarlo, este dueño de esta vivienda, ustedes dicen, bueno, ¿cómo es que este delincuente no llaman a la policía, no lo terminan deteniendo, no se queda ahí adentro de la casa? ¿Qué pasa? La distancia, la cercanía del lugar donde se ocultan estos delincuentes, ¿qué hace? Que lo amenaza y le dice, si vos no me dejas salir, si me llevan detenido, si me llevan preso, yo te voy a prender fuego la casa. Entonces este hombre, hoy temprano fuimos, quiero contar este detalle, por resguardo nos pidió, por favor que nos vayamos, que no le mostramos la casa, porque está amenazado. Está amenazado. Bajo esa amenaza es que deja salir al delincuente. No es el que le dice, si vos no me dejas salir, si llamás a la policía, me llevan preso, te prendo fuego la casa. Entonces ahí es donde se da la secuencia. Imagínense, si este hombre lo tenía reducido, tenía el arma de él, estaba el portón, estaba toda la situación, ¿por qué abren el portón y este delincuente sale corriendo? ¿Por qué sucede eso? Bueno, la explicación está en la amenaza que le hacen a esta familia y que por eso piden, por favor, nos pidieron a nosotros que no relatemos esto delante de su casa, frente a su domicilio, porque obviamente tienen mucho miedo, están muy preocupados por todo esto, porque dicen, bueno, son de acá cerca, nosotros nos pasó esto y fíjate que me amenazó directamente. Bueno, por eso se da esa situación, quería contársela, porque por ahí da un poquito más de claridad sobre cómo están viviendo los vecinos. Ustedes me dirán si tenemos la nota del vecino donde termina contando un poco cómo viven aquí los vecinos. Ahora seguramente después vamos a hablar. Pero te quería decir, porque es lógico esto, ahora sería bueno que también las autoridades policiales, municipales, le pongan una consigna algunos días, aunque sea esta familia, para resguardarla. A ver si podemos ver, le pido a Maxi Russo y al director, a ver si podemos poner el robo a la mamá con las nenas. Claro. El robo, porque ahí arranca todo. No te olvidás de eso, ¿no? Te olvidás de hacer una gira delictiva en la cual... Acá arrancó. Acá arranca todo porque se llevan el Clio y después roban a esta familia donde está Leo. Miren, ven que ella se baja del automóvil, no demoran mucho tampoco. No es que uno dice, va, perdón, morar un montón. No, no demoran mucho. Y así fuera, por supuesto, no debería. Pero bueno, uno siempre recomienda. Ellos vienen caminando, en sentido del otro lado de la calle, ¿no? Ahí le sacan el teléfono celular, el auto había quedado abierto y estaba con las llaves, obviamente. Tenían la posibilidad de llevárselo al auto. Y ahí le roban el auto, ¿ven? Y ahí se va el Clio. Después de este robo es que hacen el robo siguiente. Es impresionante. ¿A cuánto tiempo de diferencia eso, Javier? Y mirá, uno de los robos fue 5 y 10, 5 y 13. Estaban robando ya. 5 y 13, ya estaban robando, ya estaban haciendo el segundo robo. De la impunidad de saber que la policía no va ni a aparecer. Fijate, el raid, vos vas, robás, ni siquiera te asustás. No decís, acabo de robar un auto, me tengo que ir, ¿no? Exacto. Sigamos dando vueltas a ver a quién más encontramos. Exactamente, y siguen, y siguen, y siguen. Y ahí, lamentablemente, lo que hay que alertar es esto de, ya no podés ni tomarte ese tiempo. Tenés que ir abriendo el portón y cuando llegás a entrar, un minuto. Pero tenés igual alguna opción, digo, porque, por ejemplo, esto era una madre con dos nenas ya casi abriendo la puerta de su casa y agarraron igual. Y en ese caso, frenaron, abren el portón, portón automático, e ingresan. ¿Cuánto demora? ¿10 segundos? 10 segundos. ¿Quieren verlo? A ver, ¿podemos ponerlo de vuelta? Sí, sí. Al inicio, a ver cuánto tarda el portón en abrirse. Es rápido, no es. Nada. Tiene un tiempo. Ya se está abriendo ahí. Tiene un tiempo, ahí está. Ahí ya se está abriendo. Exactamente, acá está, mirá. Esta es la punta del portón que se abrió. Está esperando que termine de abrir. Se abrió, porque se abren dos hojas. Ahí va. Va a bajar la señora. ¿Viste que hay un protocolo de seguridad que uno hace? Bajate vos y mirá a ver de cualquier lado por la duda, qué sé yo. Pasan estos chicos caminando con una persona en silla de ruedas. En realidad también podés confiar de cualquiera al final. Entra el auto, la señora mira para el otro lado y aparece el auto. No les da tiempo. Sí, son 15 segundos. Ahí tomé el cronómetro. No es nada. Nada. Realmente, dos segundos que te pasó algo y te distrajiste. Estos van a la pesca. Van, avanzan, van, dan vuelta. Lo que hizo, lo que decía Leo. A ver, roban y a la vuelta prácticamente vuelven a robar. Es decir, van a la pesca. Al que enganchan, lo enganchan. Sí, el tema es que esos hechos de ir a la pesca son los que terminan con más violencia. Sí, por supuesto. Que arrancan a una hora. En el medio seguramente pasa de todo. Consumo de drogas, lo que te imagines. Todo. Y terminan quizás robando 24 horas más tarde. Y en el medio robaron 7 autos. Por supuesto. Ahora, me imagino, Leo, la situación en la que está pasando esta familia que tuvieron. El asalto al delincuente adentro de la casa. Y encima amenaza. Sí. Exactamente. La situación, la verdad, es que es muy preocupante para toda esta familia que, como decía Javi, claramente necesitan del cuidado, del resguardo de alguien porque, obviamente, se sienten en peligro. Es lo que nos decían. Imaginate que no quieren la presencia de las cámaras de televisión porque dicen, nos van a exponer, estamos preocupados, tuvimos que dejarlo ir porque nos amenazó y, finalmente, nosotros seguimos viviendo acá. Lo que sí, ustedes tienen el video, cuéntenlo, todo lo que nos pasó, esta odisea que tuvimos que vivir, pero les pedimos, por favor, que no se queden porque la verdad es que tenemos mucho miedo por las consecuencias de todo lo que estamos viviendo. Lo que nos pasó en ese momento que es tremendo de tener que estar cuerpo a cuerpo con un delincuente que podría haber terminado, estaba armado, podría haber terminado con una víctima. Exactamente. Siempre hablamos de estas cuestiones que alguien termina herido de bala o, bueno, en la desesperación el delincuente podría haber hecho cualquier cosa. Trata de saltar un muro del cual no puede. Bueno, terminan desarmándolo, pero se termina yendo del lugar y viviendo cerca de aquí de la zona. Y lo que ustedes recién decían es una mujer, una joven que venía con sus dos hijas pequeñas a visitar a su mamá. Es decir, un sábado a las 5 de la tarde. Perdón, el viernes a las 5 de la tarde. Venían a visitar a su mamá. Y en menos de 4 minutos robaron dos veces. Dos robados. Menos de 4 minutos. Dos veces. Le diría que en 3 minutos más o menos robaron a dos familias distintas. Y seguramente dejaron de robar acá porque perdieron a uno y seguramente ahí ya se asustaron y se volvieron. Sí, sí. Después avanzaron. Yo lo que quiero decir, no vamos a dar las direcciones. Las direcciones las tenemos de cada una de las dos familias o de los dos lugares que asaltaron, pero por lo que contaba, obviamente, Leo, lo vamos a respetar. Pero sí vamos a decir que es la comisaría sexta de Morón. La sexta de Morón sería bueno si, obviamente, el ministerio así la autoriza, que le pongan una consigna en la cuadra para evitar justamente... Que pasen más seguidos. Yo no creo que vuelvan. Los delincuentes normalmente no vuelven al lugar. No vuelven al lugar para cobrar venganza. Te abrieron el portón para que te vayas. Porque amenazan para poder irse... Ahora, ¿qué pasa con los delincuentes, Javi? No, bueno, estamos hablando de lo mismo que el anterior. Estamos hablando... Uno de los cuatro que se ven aparenta ser menor de edad, como mínimo. Puede haber más. Y estamos hablando de lo mismo. Estos pibes entran y salen, entran y salen, y entran y salen. ¿Pero entraron ahora? ¿Están detenidos? No, no, no hay detenidos, Leo, hasta ahora. Creo que estaban... No, no, no. Creo que estaban identificados que serían de la Gardel por las cámaras de seguridad, pero nada más. Bueno, bueno, sería bueno que la policía actúe, ¿no? Digo, ya está el material de video, si los tienen identificados, y encima la familia está amenazada, sería bueno que la policía y la justicia actúen rápidamente. Sí, tal cual, tal cual, por eso. Pero antes que nada, además, paralelamente, una consigna. Sí. Una policía que vaya, venga, 24 horas, rota el lobo. Busque todos los días, venimos cubriendo esto. Es esa sensación de, bueno, ponemos cámaras de seguridad para que todo se vea casi en tiempo real, pero los hechos siguen siendo los mismos. Bueno, ya vamos a volver con este caso, pero antes vamos a mostrarte una imagen. Leo, gracias por la información, y quedás al micrófono abierto. ¡Gracias!